Con el propósito de mejorar los índices reproductivos a nivel de fincas, la Corporación Ganadera desarrolla desde el 2015 el Proyecto Nacional de Andrología en todas las regiones del país. La Corporación ha trabajado en convenio con las organizaciones ganaderas con el objetivo de obtener información sobre la calidad de los toros, especialmente lo relacionado a la fertilidad. Carolina Solís, médico veterinaria corfoga y coordinadora del Proyecto Nacional de Andrología de la Corporación, indica que se ha buscado incentivar al productor a aplicar la técnica en el campo para conocer si el toro es acto para la reproducción, si es sospechoso, es decir, si requiere de algún cambio en el manejo o tratamiento o del todo no exacto para la reproducción el día de la evaluación. En el caso de la región Brunca, presenta un porcentaje alto de toros evaluados debido a que la zona cuenta con dos organizaciones que son muy dinámicas en su relación con los ganaderos. Los estudios señalan que esta zona tiene un 64% de toros actos, un 12% de toros no actos y un 24% de toros sospechosos. Cuando hablamos de la región Brunca, tenemos que saber que estamos contando los cantones de Buenos Aires, de Corredores, Cotobrus, Golfito, Osa y Pérez Celedón, siendo dentro de esos cantones el de Pérez Celedón de mayor impacto. En total, se han evaluado 1.005 toros a nivel reproductivo en la región Brunca. Los resultados son en toros aptos un 64%, en toros no aptos un 12% y en toros sospechosos un 23%, 24%. En total, tenemos que notar que hay una similitud en lo que es el resultado global de la base de datos que tenemos a nivel nacional. Entonces, sabemos que van caminando bien, se ve que el porcentaje está un poquitito por encima de los toros aptos del promedio, entonces tenemos que continuar incentivando a que los productores sigan aplicando estas tecnologías en sus fincas. La importancia de la andrología radica en que permite analizar la fertilidad del toro por parte del productor de manera que pueda tomar decisiones para incrementar la productividad de la finca. La zona Brunca se ha evaluado un 23% de andrológicos, del total de los resultados, es un porcentaje muy alto. Tenemos que tomar en consideración que hay dos cámaras que tienen equipo y ellos brindan ese servicio desde el 2015. También por eso han hecho como bastante, han abarcado bastante de los cantones para decir, realmente son todos los cantones. Sí, es una cámara que está bastante activa y está dispuesta a darles ese servicio indiferentemente las condiciones en que lo apliquen. ¿Qué datos arroja esa zona? ¿En cuanto a aptos, no aptos? Ajá. En la región Brunca tenemos que la cantidad de toros aptos es de un 64%, toros no aptos de un 12% y toros sospechosos de un 24%. Entonces vemos que van siendo las estadísticas muy similares del global de la corporación. A nivel nacional el programa ha evidenciado que un 60% de los toros son aptos para la reproducción, un 40% entre subfértiles sospechosos y no aptos. El 60% de reproductores bovinos aptos se puede considerar bajo según Carolina Solís. De ahí la labor que realiza Corfoga para que el productor ganadero conozca la calidad de los machos, los clasifique y así pueda mejorar su productividad. La corporación trabaja directamente con las cámaras de ganaderos facilitando los equipos en modo de préstamo y el interés es que los productores apliquen esta tecnología la andrología de la mano con las organizaciones de cada región. La médico veterinaria señala que la calidad del toro depende no solo de la genética, sino también de la alimentación y el manejo sanitario y ambiental en su desarrollo. El programa ha cubierto a 999 productores y del 2000 al 2023. Se han realizado evaluaciones en todas las regiones del país, Brunca, Chorotega, Huétar Atlántica, Huétar Norte, Pacífico Central y Región Central.